Vamos a ver este mapa donde nos deja claro la situación actual sobre el tema del coronavirus para generar conciencia. Estamos por supuesto en el continente asiático donde se ve el gran número de muertos. Solo en Asia estamos hablando de 2.700 víctimas mortales, pero en total son 12.800 hasta ahora según lo que manejan las autoridades. Y vemos como poco desde el epicentro del coronavirus se ha ido expandiendo al punto que ya tenemos más de 50 casos en Estados Unidos que están en tratamiento. Y el primero que ya se registra en América Latina, que es en Brasil, justo ayer se confirmó este caso, el primero, repito, en Latinoamérica, en Brasil. Un joven que llegó desde Italia a su país con 200 personas más a bordo de este vuelo y se desconoce hasta ahora qué ha pasado con ellos, pero sí se confirmó que tuvo contacto. Así que la situación en este país se podría complicar. Y por otro extremo también vemos 3X y una de ellas está en Centroamérica y es en Honduras. El caso del coronavirus que ya fue descartado afortunadamente en nuestro país, otro que se descartó también en Chile y otro en España. Sin embargo, en el continente europeo ha aumentado la preocupación porque en este continente ya suman solo en Italia 11 personas muertas. Y vamos a ver básicamente lo que nos dice, porque este mapa está actualizando minuto a minuto cada una de las víctimas sospechosos, así como las fatalidades que se registran. Por supuesto, repito, son más de 2.700 casos solo en el continente asiático. Y vamos a ver, por ejemplo, cada una de estas calaveras lamentablemente representa muerte que se van registrando por el COVID-19. Ya hay casos que se están confirmando también en África. Hay un caso sospechoso en México. Es otro punto también que llama ya la alerta. Este caso que vemos aquí, no vamos a ir a México porque se registra ya un caso sospechoso en México. Y es específicamente en San Luis Potosí, donde las autoridades están realizando los exámenes a una persona. En San Luis Potosí, México. Hay sospecha de un caso. Las pruebas de laboratorio se le están realizando en este momento. No se ha confirmado. De igual manera, las autoridades están realizando. Hay otro caso sospechoso en Irán. Sin embargo, se ha registrado un nuevo caso. Pero en Irán ya son más de 700 los confirmados. E incluso se han registrado ya muertos en este lugar. De igual manera ha sucedido en Irak. Hay casos en Argelia. También, como se los mencionaba, en España, en Cataluña, en Austria. Y poco a poco en el Reino Unido. También ya se ha confirmado un caso en Rusia. Se han confirmado tres personas por el COVID-19 en Rusia. Tres personas confirmadas. Y se va expandiendo el coronavirus. Y ha llegado hasta Australia. Aquí lo vemos también como ya ha llegado a Australia. Y la cifra es preocupante. Dice si la Organización Mundial de la Salud está diciendo que el mundo no está preparado para el coronavirus. Básicamente eso es lo que ha advertido. El mundo no está preparado para hacer frente a la epidemia. Si bien es cierto, la cantidad de estos contagios comenzó a declinar en China. Porque ayer se dio a conocer al final del día que la cifra de muertos había sido de 52. Muy inferior a otros días. Por lo que se ha dado una pequeña esperanza de que ya se estarían empezando a controlar las muertes. Pero se sigue generando más contagios en el mundo. Es por esa razón que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Ha advertido que simplemente no se está preparado para esta epidemia. Sigue expandiéndose con nuevos contagios tal como lo vemos en la gráfica, en el mapa. Con nuevos contagios en Asia, Europa. Y el primer paciente, que este es el que ya nos llama a la preocupación. El primer paciente ya confirmado en Brasil. ¿Y qué pasa en España, en Cataluña y Madrid? Bueno, allá también se están registrando casos. Desafortunadamente en Italia ya se han confirmado 11 víctimas mortales. Y son ya decenas de casos que tienen en observación. Confirmados en este continente también europeo alarmando a la población porque son jóvenes los que habrían viajado o habrían tenido contacto en el continente asiático y regresaron a sus países de origen. Y por eso lamentablemente es que se ha contagiado también esta población. Hay países, Cecia, Carolina, como Guatemala y El Salvador que están tomando ya sus propias medidas. ¿Qué sucede en Guatemala y qué sucede en El Salvador? Bueno, en el caso de Guatemala, ya las autoridades de este país centroamericano han declarado alerta máxima. El mismo presidente guatemalteco Alejandro Guimatey dijo que parece inevitable la llegada del virus a ese país. Por lo que han declarado alerta máxima como medida de preparación. No hay casos confirmados y no busca generar caos en la población. Es lo que ha manifestado el mandatario, pero sí se mantienen en alerta máxima. Y fíjense que a propósito, como este tema es tan sensible, se han generado rumores en Guatemala que ya habría un primer caso confirmado de coronavirus. Pero hace unos minutos el gobierno de Guatemala ha emitido un comunicado dándole a conocer a toda la población que son falsos unos resultados que están trascendiendo a través de las redes sociales, que van cobrando fuerza y lo han manifestado categóricamente. Ha circulado en diferentes redes sociales una hoja de resultados de laboratorio de exámenes realizados a pacientes atendidos en el hospital Roosevelt. Sin embargo, los mismos no representan un peligro para la población guatemalteca debido a que muestran resultados positivos en tipos de coronavirus que no corresponden al COVID-19. Así que es falso. Y estamos actualizando información desde España. Madrid confirma, no un caso, sino Madrid confirma dos casos ya de coronavirus en jóvenes que viajaron a Italia. El consejero de la Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, la directora general de salud, Yolanda Fuentes, ha confirmado esto en rueda de prensa. También es importante decir que este es un momento muy importante para acabar pronto con el brote infeccioso. Esto lo ha firmado este miércoles el primer ministro nipón, Shinzo Aby, durante una reunión con el Comité de Emergencia. También se habla que en Japón, CESIA, podrían suspenderse los Juegos Olímpicos. El gobierno de Japón pidió hoy que se aplacen por dos semanas los actos deportivos o culturales masivos programados para estas fechas como parte de las medidas para atajar el coronavirus en medio de nuevas dudas sobre los Juegos Olímpicos. Pero hay una nota positiva también en esto y es que hay una hondureña que destaca porque participa en lo que sería la creación de vacuna contra el coronavirus. Sí, se trata de la científica hondureña María Elena Botasi, quien forma parte de un grupo de investigadores que desarrollan una vacuna contra el coronavirus SARS que tiene similitud en un 80% con el coronavirus o COVID-19. Dicha vacuna podría ser un gran aporte para detener la expansión del virus que ya cobró la vida de más de 2.000 personas a nivel mundial. Botasi es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de la carrera de microbiología y es doctora también en virología molecular. La hondureña trabaja como directora del centro de vacunas en el Texas Children's Hospital. Esto ha dejado pues muy en alto el nombre del país, pero sobre todo con esperanza de encontrar el remedio para el coronavirus. Mira lo que usted mencionaba, don Eduardo, que aparece de Italia. Esto como le digo... Pero yo decía de España que hay dos. En España ya hay dos muertos. En Italia son 10 muertos y se está actualizando minuto a minuto. Y aquí me están diciendo que ya Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha convocado a una rueda de prensa para hablar sobre el coronavirus. Ayer decía que estuvieran tranquilos los estadounidenses, que no había problemas. Pero mire lo que llega desde Miami. Las autoridades sanitarias confirmaron, no sé si esto es oficial, que hay 53 casos confirmados de coronavirus COVID-19 en Estados Unidos, de los cuales 36 corresponden a pasajeros del crucero Diamond Prince, que estuvo anclado en Japón y que fueron repatriados la semana pasada. Y justamente mire, aquí está el mapa de Estados Unidos. Se están ya reportando casos en Massachusetts, también en Chicago. De igual manera, en Chicago son dos personas que se han confirmado. En Canadá, 11 personas contagiadas por el COVID-19. En Texas, en Arizona, también en San Diego, en el condado de San Benito. De igual manera, ya hay casos confirmados en Estados Unidos, en otros estados, como sacramento. Son 57, 57 casos ya confirmados en Estados Unidos de América, también en Washington. Y las autoridades estadounidenses se mantienen en alerta. En Texas, de igual manera, hay casos. Y en el caso de Honduras, ¿cuál es la información que hay? Se habla de que estos cruceros, Cecia, de los que estamos hablando, estos son los cruceros que estarán llegando a la bella isla de Roatán. Precisamente, los mismos de donde venían supuestamente estos pasajeros. Sí, se habla de, bueno, incluso ayer trascendió una información de que denunciaron en las redes sociales de que no estarían permitiendo el ingreso de los cruceros al territorio nacional para evitar el coronavirus. Y las autoridades de la Secretaría de Salud han negado esta información porque se están tomando todas las medidas para evitar el ingreso del virus al país. Y en el mapa aparece solo un caso en el territorio nacional y afortunadamente como descartado. Son tres países donde se ha descartado. Sería Honduras, Chile y también un caso que se ha descartado en España, en Vizcaya, España. La gente nos está diciendo, siempre hablando de Honduras, que ahí en Roatán, donde van a llegar estos cruceros, deberían estar las autoridades de salud con un protocolo de emergencia para evitar el ingreso del coronavirus en Honduras porque también se está denunciando. La gente se pone tensa, se pone nerviosa, se pone preocupada. Carolina, porque dicen que ahí en San Lorenzo también es donde llega el cemento que viene desde China. Arroz. Más el cemento, más el cemento porque se importa y dicen que estos barcos vienen, obvio, los operarios y los que vienen dentro del barco y desembarcan en el país. Son de procedencia. De procedencia, creo que es coreanos, pero sí es cemento traído desde China a San Lorenzo. Pero hay quienes piden, don Eduardo, que aquí en el país se haga lo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador. A través de su red social de Twitter, el mandatario escribió, He ordenado a Migración de El Salvador la prohibición del ingreso de personas procedentes de Corea del Sur e Italia para evitar que el coronavirus entre a nuestro país. Los con nacionales y diplomáticos que vengan de esos países tendrán que pasar un periodo de 15 días en cuarentena. Espero de corazón que la comunidad internacional logre contener este virus y que los científicos logren encontrar una vacuna lo más rápido posible. Es lo que ha escrito el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Ceci, ahí voy a poner, este, importante lo que hemos estado viendo en pantalla, muy puntual, muy puntual, pero la compañera Ariela Cáceres también me ha enviado una propagación del nuevo coronavirus. Un mapa, un mapa o estadísticas realmente de los lugares y los casos que se están dando de la propagación del nuevo coronavirus. Recién me lo envían y también lo hemos reenviado para mostrarlo en pantalla, en esta enorme pantalla, para que usted se entere de todos estos casos de la propagación del nuevo coronavirus. Vamos a ver si ponemos en pantalla este cuadro que es sumamente importante, importante porque se explica también más en detalles al margen del mapa que tenemos. Aquí está. Por favor, Cecia. Así es. Bueno, aquí básicamente da a conocer que en Corea del Sur son 1.146 casos, en Italia 322, en Japón 170, en Irán 95, en un crucero, en Japón 691, Singapur 91, en Hong Kong 85, Estados Unidos 57, tal como lo informábamos, en Tailandia 37, en Taiwán 31, también en países importantes como Australia 22, Alemania 18, en Francia 14, también en Emiratos Árabes 13, en Canadá 11, en España 6, en Irak 5, en Austria 2, Israel 2, en Rusia 2, en Afganistán 1, Egipto, también en Suiza ya 1 y en Suecia, por mencionar algunos de los países que ya se ha registrado el coronavirus, o sea, que ya está en todos los continentes, desafortunadamente. Bueno, Cecia, vamos entonces, no hay nuevos elementos para cerrar este reporte. Recuerden, HCH, estaremos atentos a cualquier mínimo detalle del coronavirus que queremos que no llegue al país. Lo que rogamos a Dios acá. Cecia. Así es, estaremos vigilantes, sobre todo en este mapa, como les digo, se está actualizando minuto a minuto tanto de los casos sospechosos, de los confirmados, y además de las víctimas mortales que esperamos que no continúen. Son casi 81 mil los casos registrados a nivel mundial, 80 mil casos, y en 41 países ya se ha confirmado la presencia del coronavirus. Nos mantendremos vigilantes y les estaremos informando.